En los cuentos siempre hay un final, feliz Pero luego la vida es real, hay un matiz Se juntan nudos y desenlaces, hay gente con quien no haces las paces No siempre tienes lo que mereces, se supone que se crece Y ahora no me siento personaje principal, quiero ser antagonista Voy a hacerle caso a mi incerto animal, joder al protagonista Ahora me apetece hacerlo todo mal, no quiero pararme a preguntarme nada Estímulos externos son los que me dan el placer de amarme, sentirme deseada Voy a ser mi cuerpo hasta que sangre y mente Voy a suponer, no siempre puedo ser fuerte Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Ser la antagonista Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Ser la antagonista Joder al protagonista, en feliz de acción especialista Voy a ser portada de revista, para que no te olvides que mi cara exista Antes era buena, ahora soy lista Y este vista nunca ha sido sinónimo de buena Y he dejado de llorar, se ha acabado la pena Ahora viene la fase de rabia, mala combinación con ser sabia ¿Por qué? Y ahora no me siento personaje principal, quiero ser antagonista Voy a hacerle caso a mi incerto animal, joder al protagonista Ahora me apetece hacerlo todo mal, no quiero pararme a preguntarme nada Estímulos externos son los que me dan el placer de amarme, sentirme deseada Voy a ser mi cuerpo hasta que sangre y mente Voy a suponer, no siempre puedo ser fuerte Voy a hacerle todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Ser la antagonista Voy a hacerle todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Voy a hacerle todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Ser la antagonista Voy a hacerle todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Ser la antagonista ¡Suscríbete al canal!